¡Empezamos, empezamos! Una excelente sorpresa trae para la ciudad de Pasto el cantante pastuso Lucio Fiulet, quien utilizando redes sociales da a conocer su nuevo álbum musical que tiene entre sus canciones Música de la Región, como Cantares de Lina. Estas son imágenes de la producción. En el 2014, Lucio lanza su primer trabajo musical llamado Indicio, con el que obtuvo mención de honor de parte del Ministerio de Cultura y que fue nominado a los premios Shock Tigo. Ahora nos presenta su nuevo trabajo musical. Música de la Región, como Cantares de Lina, Música de la Región, como Cantares de Lina, Música de la Región, como Cantares de Lina, Es que sin palabras queda uno al observar este trabajo musical realizado por Lucio Fiulet, artista lariñense de gran reconocimiento ya en escenarios nacionales e internacionales y su trabajo con grandes del cine y la canción.